Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. La televisión mexicana está de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La Andy dio a conocer la triste noticia hace unos momentos. A través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Raquel Pankowski. Andy México comunica el fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowski. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un Gancho al Corazón y Papá a Toda Madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, se lee en el comunicado. Aún se desconocen las causas de su partida pero recordemos que la actriz padecía Epoch en fase 4 y en 2019 estuvo 4 días en coma inducido debido a una influenza y las complicaciones de esta enfermedad. Muchos amigos de la actriz de 69 años han lamentado su partida a través de comentarios en redes sociales. Pankowski también es recordada por imitar a la ex primera dama, Marta Sagún en, El Privilegio de Mandar. Raquel Pankowski, Ciudad de México, 10 de julio de 1952 a 28 de marzo de 2022, fue una actriz mexicana de televisión, teatro y cine de ascendencia judía. Nació en la Ciudad de México y creció en la colonia Narvarte. Pankowski nunca estuvo casada y no tuvo hijos. Sus padres, Isabel y José Pankowski, se divorciaron cuando ella tenía 6 años. Su padre partió cuando tenía 19 años y su madre cuando tenía 25 años. Una gran fumadora, que comenzó cuando tenía 11 años, se le diagnosticó enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual desarrolló enfisema pulmonar. Presentaba ansiedad por la adicción por lo cual requirió apoyo psiquiátrico. En una entrevista reveló que lo mejor que le había pasado era haber superado el hábito de fumar. Comenzó a actuar en el bachillerato. Fue extra en la producción teatral Un sombrero lleno de lluvia, en donde conoció a Luis Jimeno, quien también estaba en la obra. En ese tiempo, Jimeno era el director de la Escuela de la Asociación Nacional de Actores, Anda, y la alentó para que ahí estudiara actuación. En 2005 hizo el papel de Marta Sagún, la primera dama de México y esposa del entonces presidente Vicente Fox Quesada, en el programa de televisión El Privilegio de Mandar, con lo que alcanzó el mayor éxito en su carrera, y empezó a ser conocida por el público mexicano. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.